Nuestro trabajo como gobierno del Estado ha sido acompañar este esfuerzo impulsando su competitividad y su productividad como una estrategia para la conservación y generación de más y mejores empleos. Uno de estos esfuerzos conjuntos ha sido sin duda la marca GTO, un distintivo de origen, símbolo de calidad, referencia comercial, pero sobre todo compromiso empresarial. Somos el único Estado con esta política pública que tiene como objetivo posicionar un distintivo de marca a través de una metodología validada por un organismo certificador. Nuestro reconocimiento a las más de 3.000 empresas y empresarios de 38 municipios del Estado que se sometieron a un rigoroso proceso de evaluación para lograr la certificación. Empresas que hoy son referente comercial por su alta competitividad y que ponen el nombre de Guanajuato muy en alto en los mercados mundiales. Como ustedes pueden ver, la marca Guanajuato se ha extendido a todos los sectores de nuestra economía. Por ello sigo y los invito a seguir cuidando la marca GTO, para que cuando se hable de la marca Guanajuato sea un sinónimo de calidad, un sinónimo de identidad, un sinónimo de pertenencia. Por eso es responsabilidad de todos, de los 3.000, cuidar la marca Guanajuato y por supuesto del gobierno del Estado.